Música Pues le damos las buenas noches ya a Mario Martínez, buenas, ¿qué tal Mario? Ah, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Bueno, pues movidito. Entretenido, ¿no? Entretenido. Sí, sí, porque decía yo que este fin de semana habían aprovechado varias localidades para celebrar un magosto, pues con todo lo que conlleva y además con un montón de actividades. Una era Armisedne, otra era Trabazos y desde allí nos va a llegar mucho baile hoy. Mucho baile, sí, la verdad es que muchas veces asociamos las fiestas de folclore al verano, pero por supuesto que en una provincia como la de Zamora, en otras también, pues el otoño y el invierno nos proporcionan, en este caso dependiendo del ciclo natural, pues otra serie de fiestas asociadas, por supuesto, a los productos de otoño, de invierno. Claro, claro, y además es que están tan galetitas con el frío que hace, las castañas, que además se puede hacer de todo, pero simplemente asadas, es que están buenísimas, Mario. Y encima si son de aquí, de esta provincia, pues mucho más, que las acabamos de coger. Mario, ¿a quiénes vamos a ver hoy bailando? Pues hoy hemos querido visitar a una de las escuelas de la provincia, las bolas de música, de Alistia y Trasos Montes, y en este caso vamos a ver cómo sus integrantes ambientaban esa festividad. La semana pasada veíamos a un grupo en la televisión, hoy lo vamos a ver a pie de calle. Exactamente, que es casi, casi, podemos decir, más que la televisión, es su hábitat natural, quiero decir, son las actuaciones a las que están más acostumbrados, ¿no? Eso, sí, la verdad es que el folclore se tiene que entender con la gente participando o viendo, por supuesto. Exactamente. Bueno, pues nos vamos hasta allí, vamos a empezar a ver parte de esos bailes. No sé si muchos chicos, muchas chicas, estamos empezando a ver estas imágenes que nos traes, que nos has traído desde allí, desde Trabazos, que son aulas de aquella zona. Estamos viendo a pequeños, ¿no? Sí, en este caso, bueno, pues están integrados tantos pequeños como mayores, cuentan con chicos y con chicas, la verdad es que hace un tiempo atrás era difícil casi encontrar chicos en los grupos de baile, pero actualmente, pues bueno, están perfectamente integrados, tanto chicos como chicas, y bueno, pues estamos viendo un baile, en este caso del fete de tamborín, no lo estamos escuchando, y la verdad es que, bueno, pues ahí podemos disfrutar de ese baile, de los niños que tenemos ahí en primera instancia, y por supuesto lo que vemos es mucho público acompañando a esos bailarines. Y a los muy atentos, ¿eh? Están que no se mueven, que normalmente, bueno, invita a veces a bailar también, ¿no? Para algunos de los espectadores. Sí, la verdad es que, hombre, no es que haya distintos tipos de bailes, pero sí que es cierto que hay algunos bailes que se, un poco se encasillan más, lo que pueden ser las escuelas de baile, y bailes que pueden ser, pues más de público, como pueden ser los pasodobles o jotas más comunes, pero bueno, ahí sí que es cierto que toda la gente estaba muy, muy atenta a lo que era el baile, ninguno se arrancó a bailar, pero bueno, muchas veces se respeta ese protocolo, ¿no? De los trajes tradicionales, de las filas, y bueno, pues hay una parte en la que la gente participa y otra parte, por supuesto, en la que se reserva el sitio al grupo para que se luzca un poco más, o en este caso, demuestre lo que han aprendido a lo largo del curso. Bueno, pues estamos viendo a una pareja bien joven, que nos dan ejemplo, ¿eh?, para todos, y decimos que estábamos en la localidad de Trabazos, que es donde vamos a ver todos estos bailes, y que había muchas más cosas por allí, porque decíamos que esto va parejo a, pues eso, a una tradición, a un producto típico como es la castaña, que estamos disfrutando en toda la provincia, y que en algunas localidades, pues se aprovecha para ponerlo de relieve, porque es uno de los valores, ¿no?, de la zona. Claro, sí que es cierto que en lo que puede ser toda la zona de Aliste, pues la castaña es un producto típico, que además yo sé que incluso exportan fuera, y bueno, pues ahí vamos a ver distintas imágenes, ¿no? También se hizo una jornada sobre las setas, y bueno, la verdad es que estuvo muy bien el poder ver a gente, tanto de la comarca como de fuera, como disfrutaba de esos productos, lo reconocía, y por supuesto no solo en su estado natural, sino por ejemplo ya estamos viendo pues una serie de postres que se realizaron con esos dos ingredientes, había un concurso, y bueno, pues disfrutamos de lo que puede ser. De dos ingredientes, castañas y setas. Claro, o sea, a veces había gente que lo hacía de una cosa, de otra, y bueno, pues distintos formatos, distintas fórmulas. Qué rico, ¿no? La verdad es que estaba delicioso, y era un peligro querer probar de todos porque eran muchos. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, son algunas ideas, ¿eh? Que nos da el magosto, ¿no? El típico con las castañas asadas, sino ya lo ven, con un montón de dulces. Vamos a seguir viendo, pues eso, bailes. Bueno, mira, madre mía, es que tiene toda una pinta estupenda. A estas horas vamos a morir de hambre aquí, Mario. Bueno, pero nosotros a lo nuestro, ¿eh? Que seguimos conociendo cuál es el resultado de estas aulas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Porque creo que se llama repaseado. A ver si sabemos. Sí, vamos a ver, en este caso, lo que tenemos, o estamos viendo, son las aulas de Alistia y Trasos Montes, así que la conexión de estas aulas con Portugal es imprescindible, ¿no? Entenderlo así. Y lo que estamos viendo ahora, pues es un repaseado, repaseado de Popóa, de Portugal, y bueno, pues es un baile típico portugués que se ha sabido integrar muy bien en lo que son las escuelas tamoranas y que casi todos los grupos de baile, pues lo tienen en su repertorio como un baile más, hecho nuestro, porque a pesar de que existen las fronteras políticas, la verdad es que la gente de la raya se siente indistintamente de Portugal o de España, tanto en el sentimiento como, por supuesto, también en el foclo. ¿Cuáles, pues bueno, características de este repaseado portugués o a qué nos puede recordar? Cuéntanos un poco, Mario. Bueno, pues en este caso estamos viendo cómo lo bailan en grupos de cuatro, entonces no es el típico baile que podemos reconocer de para acá y para allá, ¿no?, que llamamos por ejemplo una jota, sino es un baile en el que es muy saltado, muy saltado y entonces van las parejas, o en este caso los cuartetos, haciendo un giro y a la vez dando un brinco. Allí en Portugal, por ejemplo, lo bailaban con unos huecos de madera que hacían mucho ruido sobre el suelo y entonces lo que hacen es van desplazándose por las esquinas de ese cuadrado y luego realizan una serie de cruces. Este baile también se puede bailar en corro, quizá un poquito más bajando al sur de Portugal o tanto al norte, pues lo vemos en esa otra forma en la que bailan en corro y tenemos pues también o bien pasan por debajo o bien pues hacen estos cruces que estamos viendo ahora y la verdad es que entre la velocidad que lleva y los saltos y los cruces, pues se quiere una destreza, no, chocas y unos cuantos. Bueno, pues con todos estos detalles que nos ha dado Mario ya conocemos un poquito mejor este repaseado que nos llega desde Portugal, pero que como bien dices Mario, pues que realmente allí no hay una frontera, que es que es todo la misma cultura, se entrelaza y unos aprenden de otros y unos pues transmiten, siguen queriendo recoger toda esta cultura para que no se olvide. Sí, la verdad es que la gente de que hemos comentado de la raya, de estas dos zonas, pues está en un contacto con, o sea, siempre en contacto de una forma cultural y bueno, pues no hay distinción entre un sitio y otro. Seguimos viendo bailes, a ver ahora cuál nos puede describir un poquito mejor Mario, creo que es, llega desde Santa Croya, puede ser, bueno, primero queso. Sí, estamos viendo, bueno, pues otro de los productos típicos, no porque sea de invierno, pero bueno, ahí vemos queso y miel y por supuesto se asocia siempre a una buena comida en la que podamos disfrutar de unas castañas asadas o de unas setas, pues también con el queso y con la miel y lo que vamos a ver ahora es un baile corrido de la zona de Santa Croya, nos hemos desplazado hasta los valles de Benavente y bueno, vemos un baile a lo pesado, ¿no? se puede llamar, en el que es similar a lo que puede ser el charro o el brincado de la zona o bien es hallaguesa o mejor dicho alistana, pero bueno, con un toque más distinto, más asentado, que se toca con dulzaina y con redoblante y bueno, pues ahí como vemos similitudes entre ese brincado alistano y este corrido de la zona de Santa Croya de Tera, de los valles, pero bueno, que tiene cada uno sus peculiaridades y bueno, pues ahí vemos a chicos, chicas inexistentamente con los trajes típicos alistanos de una zona o de otra y bueno, pues el baile de Santa Croya de Tera. De Santa Croya de Tera y el siguiente baile al que pasamos es una jota, esta a lo mejor más conocido, ¿no? Sí, 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 vamos a ver una jota, una jota muy conocida y bueno, similar a lo que hemos visto antes, por supuesto, totalmente reconocible esta jota, a ver si empieza ya, vemos el redoblante y bueno, pues si no me equivoco, ahora lo veremos en el baile y lo confirmamos, es la jota de cuatro, en la que al igual que en el repaseado veíamos que lo hacían grupos de cuatro personas, pues esta jota de la zona de Ferreruela de Tábara, pues también la bailan grupos de cuatro en el que se intercambian, digámoslo así, las parejas, vemos en primera instancia a chicos y chicas como bailan con el de un lado o con el del otro y se desplaza siempre el cuadrado completo. Así que van en eso, en cuadrado o desplazándose por lo que es toda la pista, ¿no? Con unos, con otros. Sí, además en segundo término y estamos viendo a los niños que hemos visto bailar antes, pues bueno, como le ponen tremenda alegría y la verdad es que son unos fenómenos porque están súper atentos y casi se equivocan menos que los mayores. Ah, pues eso seguro, seguro que las cogen al vuelo. Vamos a seguir viendo bailes, este era una jota, una jota cuatro que veíamos como ese movimiento que nos describías Mario y el siguiente baile que es lo peculiar que tiene, que va a tener. Bueno, pues en este caso vamos a ver un paso doble y en lo que decíamos, bueno, y estamos viendo distintas imágenes, ¿no? De cómo lo tenían decorado. Hemos dicho que en este caso es el público el que va a participar. Vamos a ver un paso doble, un paso doble conocido, no ya de repertorio tradicional, sino de un repertorio más popular, tocado con dulzaina y cómo es el público el que se anima a echar un baile y, bueno, pues se mezclan tanto los bailadores del grupo tradicional como los bailadores de público y, bueno, pues la verdad es que fue una jornada festiva bastante animada, tanto para los unos como para los otros. Claro que decía yo que eso, que animaba además de estar lleno de gente para verles bailar y ver todo lo que han aprendido y poder tomar nota o decir, oye, que yo me quiero apuntar a las aulas el año que viene, que también me imagino que con estas actuaciones es un objetivo que se persigue, ¿no? Que cada vez haya más gente. Sí, siempre las actuaciones, en este caso las actividades fuera de lo que son las clases de cualquier escuela sirven como promoción, la gente ve lo que se desarrolla a lo largo del curso y, por supuesto, también es una forma de que la gente regrese un poco a su comarca, decir, bueno, pues quizás no tengo nada que hacer los sábados y ahora voy a ir a, me acuerdo de un caso de Villa de Pera, ¿no? Comentar a la gente, bueno, pues no solo he venido el fin de semana, pero ahora que estoy apuntado a la escuela, ya vengo, viene mi familia conmigo y resulta que se ha convertido, bueno, pues en estar, en convivir en el pueblo, en la comarca, cuando antes pues tampoco existía un aliciente que lo arraigara. Y siempre identificando las raíces socioculturales que el folclore nos identifica. Tenemos otra persona con la cámara, también grabando entre el público. Grabando, ¿eh? Como tú, Mario. Bueno, pues ese paso doble que compartían tanto bailarines, ¿eh? Con el público que estaba allí asistiendo y que dijeron, bueno, esto sí que lo sabemos bailar y salieron todos a disfrutarlo. Y hablábamos de esas clases, ¿dónde se dan esas clases? ¿Cómo se puede acceder a ellas, Mario? ¿Qué es lo que se aprende? ¿Baile solo? ¿También instrumentos? Mira, ya estamos viendo instrumentos, o sea que, pregunta contestada. En este caso los pillamos un poco de infragantis, ¿no? A los alumnos, ahí está montando la gaita y bueno, pues estaban ya en el último ratito de clase, ya en un ambiente un poco más distendido. Y bueno, pues en este caso, en Trabazos de Aliste, tenemos el edificio de Ulas casi al final del pueblo, al lado del polideportivo y bueno, a lo largo de todos los sábados, a lo largo del curso escolar, se desarrollan las clases y las personas interesadas, pues a través de la página del consorcio de fomento musical, o bien el Tablon Folg, como hemos dicho más veces, tienen información sobre estas escuelas, sobre las otras también que hay en la provincia y ahí, bueno, pues estamos viendo un curso avanzado de gaita, que bueno, pues está terminando de aprender una canción y ya le decimos, pues que los vemos un ambiente un poco más extendido, a punto de terminar la clase y por supuesto, es un poco a traición los pillados. Bueno, pues estaban saliendo bien del paso, ¿eh? Vamos a ver creo que otra clase también, no sé si es diferente, Mario. No, en este caso, como el resto de alumnos estaban en el baile, pues solo quedaban estos allí atentos a las clases, los demás con su traje participando y estos aprendiendo canciones nuevas y bueno, ahí vemos al profesor de gaita que le está haciendo una serie de indicaciones, siempre por supuesto con estas clases, con una alegría, con una sonrisa y por supuesto un poco a desconectar de la rutina habitual que puede suponer la semana, pues es lo que vemos en estas clases. Profesor de gaita que estamos viendo la parte, pues eso de, no sé si tiene un nombre especial esa parte, nosotros la llamaríamos flauta, pero no es una flauta, claro. Claro, en este caso es la puntera de la gaita. La puntera. Evidentemente aprender con todo el instrumento, el fole, la puntera, el roncón, bueno, pues es un poco complicado, además sería dentro de una clase por idoso, todos juntos, bueno, se aprende con la puntera para coger agilidad y soltura en los dedos y llevar la melodía de la canción de una forma correcta. Bueno, pues decíamos que para poder asistir a clases como la que estamos viendo, en estas aulas de Aliste y Trasos Montes, en este caso, que se dan en trabazos, bueno, estamos viendo una clase de gaita, pero hay muchas más cosas y podemos acudir, pues eso, a la página del consorcio de fomento musical o también a través de Tablón Folk en Facebook. Eso es. Estas nos esperan unas semanas bastante curiosas de actividades, tanto en la provincia como fuera de ellas, así que invitamos a todo el mundo que en el Facebook, en el Tablón Folk, pues visiten el calendario y la línea de tiempo para ver un poco todas estas actividades que van a desarrollar los distintos grupos de Zamora, tanto en la provincia como fuera de ella. Eso, porque los grupos, vamos a ver ahora a un grupo de mayores para terminar, muy especial, pero tienen mucha actividad ahora y además se van a mover mucho, no solo por Zamora, sino por el resto de España, ¿no, Mario? Y vamos a ir hablando de ellos, de cada grupo de aquí de la provincia. Eso es, vamos a conseguir que los grupos nos cuenten sus experiencias porque tienen, bueno, ahí en la cartera proyectos interesantes que van a llevar el folclore, pues, más allá de lo que es la provincia. Y en este caso, como bien comentabas, pues nos vamos a despedir con un grupo de personas mayores tocando. Muchas veces asociamos que un baile lo ambienta ahora a la gente joven, ¿no? Pero en este caso vamos a ver cómo es un grupo de personas mayores emigrantes, que ahora vienen, son de Nueva de Aliste, y vienen por aquí, por supuesto, no tienen ningún reparo en coger el instrumento y conseguir que todo el mundo se anime a bailar y ambientar día sí día también y volver a su tierra, claro. Muy bien, bueno, pues con ellos nos despedimos. Vamos, Mario, la semana que viene ya con grupos concretos de Zamora que nos van a ir contando qué es lo que tienen previsto para los próximos días. Eso, y vamos a tener unas semanas movidas. Muy bien, muy bien. Señores, pues los dejamos con ellos, ¿eh? Vamos a animarnos un poquito. Vamos a animarnos un poquito. Vamos a animarnos un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias!